93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas Figura de McFarland Toys de Batman, así es, de Batman de los 60's y Batman de Flash y aquí tenemos a Rocky y a Mr. Bloom, así es, está increíble esta figura de McFarland Toys ¡Suscríbete al canal!